Wey, que manco, de seguro alguien te sube de copas Donato, decí la verdad, sos horrible jugando, le diste la cuenta a otro y te subió las copas Manco de mierda Donato, tonto, ¿quién te subió copas? A mí no me engañas Donato, te la jugaron y yo lo sé Te suben copas, Gil, que manco, alguien te sube copas, mentiroso Ja ja, pendejo Donato, ¿por qué no mejoras a los Larrys? Yo los tengo al 9 Like, si fui tonto al mejorarlos No es lo que piensan, no es que alguien me sube las copas Yo soy el que juega en mi cuenta Yo sé que en anteriores videos yo les he dicho que alguien más usa mi cuenta Félix usaba mi cuenta porque yo no tenía en qué jugar Clash Royale, solo jugaba aquí Ahora mismo tengo la tablet y Félix lo que hacía era abrir cofres y pedir cartas Porque Félix es más manco que yo Félix es que Félix tiene 3.000 copas, nada más Él llegó hace poco, lo celebramos, hicimos una fiesta porque llegó arena legendaria Él no hizo eso, se los aseguro, fui yo al 100% Ahora mi cuenta no la usa nadie, nada más yo Porque eliminé todos los dispositivos, todos, nada más está la tablet conectada y la computadora Más ninguno Y si yo tengo 3.700 copas y soy muy malo jugando Eso no significa que no las pude conseguir, porque pude tener suerte Entonces no piensen eso, que alguien más me las sube Yo que se los digo, se los... es que mi palabra Es que les doy mi palabra Es que yo no sé por qué estoy haciendo eso No sé por qué me dejo llevar por los comentarios de los demás Yo debería pasar de ellos, si yo creo lo mío, lo creo y ya Es como que si yo me comí una galleta Y alguien me dice, varias personas me dicen No te comiste esa galleta Y yo estoy tan seguro Pero me molesta tanto que digan que no, que no fui yo Que grabo un video diciendo Me comí esta galleta Y que sepan que está en mi estómago A no ser que ya le haré cagado Hola, muy buenos a todos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión, Clash Royale Pero antes, si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Y que le des a la campanita que aparece Al lado del botón de suscribirse Y así no te perderás de ningún video mío Porque te llegará una notificación Una notificación cada vez que yo suba video Hoy vamos a comprar un cofre mágico Y vamos a jugar con las cartas que nos toque Y vamos a ver si podemos ganar Vamos allá 800 gemitas que se van Para allá, para Supercell Vamos allá 600 de oro 4 torres teslas Espíritus de fuego Esbirros Ay Dios santo Horda Bo Ay Dios este mazo Ay Dios este mazo Ok Pero las demás cartas Vamos a hacerle una foto Y Dios 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 este mazo Voy a colocar un golem de hielo Y vamos a jugar con este mazo No voy a mejorar ninguna de las cartas que ven en pantalla Porque es que no lo sé Quizás este sí Pero es que no quiero gastar oro en estas cartas Porque no son las que estoy usando Estoy usando el mazo del montaprobos que ya mostré Así que vamos a jugar Unas dos partiditas Y ojalá gane alguna de esas dos Chinguiling Y del clan Chinguilang Slepidibidagdi Tú sabes ese clan muy popular El rival abandonó ¿Será que este es el mazo? Para que los rivales abandonen la partida Vamos a ganar esto Es que de verdad Es que de verdad Es increíble Quiero reventarlos con este mazo Y deciden irse Porque ya saben que el mazo es demasiado bueno Y se asustan Y pum No tienen que ver ninguna carta Ellos se lo imaginan ya Y se van Dicen yo Yo no quiero perder esta partida Yo no quiero ver cuando pierda Ya ganamos Que fácil Te imaginas que no Que no Que Yo dije Te imaginas que queda uno Y que muera mis esbirros No Ganamos Me costó Me costó muchísimo Demasiado Y abrimos el cofrecito de clan Vamos a De clan De coronas Que es tito loco Es tito loco 500 de oro 2 gemitas 3 bombarderos 4 valquirias 4 lápidas Y 65 torres teslas Casualidad que me toca tesla Que la tengo en mi mazo Hmm Vamos allá Contra flet Del clan The real TVH Un crack como lo pronuncio Es un nivel 11 Y hay que tener cuidado Con los niveles 11 Porque son unas bestias Horno a nivel 9 Aquí es que Es que me dan ganas De decir los niveles Porque yo mismo me sorprendo Yo no estoy acostumbrado A ver Este nivel de cartas No Esa bola de fuego que lo mata Es que eso Eso ya Eso ya es injusto Yo sé que le dio Una bolita Pero eso fue Injusto Igual Naguará loco Es que Me da mucha rabia Golem de hielo ahí Y esbirros Ay es un chocero Es un chocero A ver que hace Contra ese golem Y esbirros Que ya gastó 400 elixir Ojo la torre De la izquierda Que se tuvo que defender Porque fue muy buena Metemos aquí la torre bombardera Rápido Que es a nivel 5 Es a nivel 5 Me la matan con una flecha Me la matan Ok Ok Esto aquí Fuera tirado yo Tú sabes Los espíritus de fuego Pero mejor tiro al verdugo Que no lleguen Entraron Las dos entraron Porque la vida es así conmigo Ok Es que mira Es un chocero nivel 11 Espectacular Pero el verdugo Hace un buen trabajo Y creo que Que el verdugo Se va a encargar De reventarlos a todo ¿Verdad? Ah no Es que va a morir Es que va a morir Vamos a poner la torreta Esla aquí Porque es la mejor Es la mejor defensa De Clash Royale ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Crack Vamos a ver como hacemos ahora Un cohetoide Un cohetoide Metemos esto aquí Y esto No voy a meter Oh bueno Unos espíritus también No vienen No vendrían mal A ver que tira Valkiria Es que lo sabía Ahora me tirará el megasbirro O algo de eso No No hace falta Porque es un crack Voy a perder esta partida Voy a perder Esto aquí ¡Vegase! Ahí está Ahí está Es que no Es que Es que Yo dije que si gano una Estaría espectacular ¿Verdad? Porque Es que no le veo futuro A este mazo Es un mojón Una bolita Casi que me revienta Al jodido esbirro Ya Es que Es que la voy a dejar Que me la tumbe Voy a dejar que me la tumbe Chamo Porque ¿Qué puedo hacer? Ya estoy muerto Es que me ibas a tirar Un cohete igual Ahora Si me tira el cohete A esa Valkiria Que parece que No Se desvió la Valkiria ¿Me lo estás diciendo En serio? ¿Me lo estás diciendo? Chamo Dime que los espíritus Chamo Cabeza de Ay Mira eso Mira eso Chamo Calcula bien ¿Qué hace? Está enfermo Piensa que me va a tumbar La torre central Pues no amigo Dios Es que no Es que chicos ¿Qué más les voy a decir? Es que esto está perdido Está perdidísimo Mira ese cohete Que me va a tirar ahí O la bola de fuego No lo sé Si no lo hace Te la puedo tumbar Que te la vea Estar tumbando Que te la vea Estar tumbando Si Cohetoide Cohetoide Y perdemos Chicos Es complicadito Chicos Si Mucho Quizás Aquí ganamos Vamos allá McRage Del clan Butter Es un nivel 10 Y le podemos ganar Si Yo confío en mi ¿Verdad? Tu confías en mi Que bueno que confías en mi Metemos la torre Tesla Aquí Porque estoy todo loco A ver que tira él Un mago Metemos esto aquí El mago a nivel 2 Y mi verdugo al nivel 2 Y dirán Oh Están parejos El nivel de cartas Pues no Porque su carta es legendaria Y la mía Es epic Es epic Aún así El verdugo le dio 3 A la torre 4 Esto aquí Esto aquí Y Con eso basta Con eso basta Vamos allá Que defensa Por dios Donato El mejor defensor De clash royale Ahora Vamos a hacer la misma Pero esta voy a poner aquí Una torre bombardera Ya La puse muy delante Si tiene mosquetera Me la va a reventar Tiene mosquetera La tendrá Si no la tiene Estaré feliz Algo sabía que tenía Algo sabía que tenía Metemos esto aquí Vamos Vamos allá El verdugo puede Contra el mago Esos esbirros están defendidos Bola de fuego No sé por qué hizo eso muy bien Metemos esto aquí Y ojo Ojo con la bola de fuego Que gastó Metemos los esbirros También Quizás tenga zap O algo de eso Golem de hielo Zap Ahí está Cuidado aquí Cuidado aquí Porque puede que vengan Los bárbaros de elite Atentos Ahí vienen No tengo como pararlos En terrestre No tengo como Metemos espíritus de fuego Porque quiero que muera Más rápido Aún Vas Ahí está Wow Ya Es que ya Ya perdimos Ya con eso perdimos Es que el mazo Es burda De caro ¿Qué es burda? Pues mucho Bastante Demasiado Es muy caro Metemos aquí Esto Para que no me toquen la torre Mueran perras Aún así la tocaron Es que son bestiales Son buenísimos No mueren rápido Ya estoy muerto Ya es que un disparo Ya lo tengo aquí En el corazón Ya lo siento Verduguito Puede que esta vez Lo hagamos bien Valkiria Aquí Ojo eh Ojo que Donato Se vuelve pro Golem de hielo Tenemos que matar A su golem de hielo Y después tirar Los esbirros Esto aquí Porque estoy Tóloco Ajá Ahora 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 Metemos aquí esto Vamos 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 Ese mago No puede Contra los esbirros Ese mago Bola de fuego La carta que nadie esperaba Verdugo aquí Se vienen los barbos de élite Los vuelos Se vienen eh Se vienen Ojo No no se vienen No se vienen Metemos esto aquí Se vinieron Pero por el otro lado Metemos esto aquí Para atrás Perras Ahí vienen Ahí vienen Ay dios santo Ay dios santo Vamos verdugo Vamos verdugo Haz algo Por dios Vamos Es que no Es que no amigos Es que no Esto está perdido Me va a tirar Una bola de fuego Jueguito Porque lo veo Ahí está La bola de fuego Espectacular Y encima Le da A mi A mi A mi Bombardero Ese Vamos allá Ahora metemos aquí Esto Esto Vamos Vamos Ojo Aquí Ojo Aquí Me va a tumbar La otra Torre Es que no Es que no Es que Háganlo Ustedes Hagan ustedes Este retro Hagan el reto Del desafío Del cofre Mágico Y Mándenme una foto Con el mazo Que les tocó En el cofre Y ganando partidas Háganlo Me lo mandan Por twitter Por donde ustedes quieran Yo los quiero ver Yo los quiero ver Y les voy a dar RT Y likes Y hasta los puedo seguir Me la juego Pero háganlo Háganlo Voy a mandarle saludos A los que me dieron RT En twitter Al tweet Que puse En mi twitter Del video anterior A este Si busquenlo Me siguen Le dan RT Y puede que les salude En el próximo video Un saludo para Claudio Para Enzo Para Mati Para Joaco Para Crack Games Para Benjamín Para Magnano Para Jair Para Daniel Para Gerardo Para De Bautista Para Para Baisaka Para Edgar Armando Para Yepoye Para Titan HD Para Patricio González Para Diego XD Koch Para Martin Reyes Y para Braxy Sparky Believer Si Sparky Believer Como el crack De Wissack Sparky Believer Y bueno Eso fue todo el video Si te gustó Dale like Y suscríbete Si eres nuevo Compártelo a tus amigos Para que seamos gente nueva Poco a poco Y como siempre les digo Me pongo muy happy Contento Cuando veo que somos Gente nueva Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Oh yeah Oh yeah